Andrés, mi primo, vamos a bailar, a gozar esta noche Venimos a hacer el ambiente, venimos a hacer el mare Desde Ocampo, Guanajuato, con ustedes, amigos de siempre Los Ayala, y esto se llama, esto se llama La Culebrita y caiga Y ahora más Chingoncísimo el ambiente, chingoncísimo el ambiente Está Solicito, solicito Ay, ay, ay Bebe leche, mocho, bebe leche Los de la cachicha, perrona Los del sombrero, perrona Y vamos a bailar, se llama La Culebrita Sa, 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 moviendo el cuartito Sa, 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 moviendo el cuartito Sa, 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 mi sexy bonito Sa, sa, sa Moviendo el cuartito Sa, 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 sa Moviendo el cuartito Sa, sa, sa Mi sexy bonito Y yo tengo una culebrita Y va con una baritica Yo tengo una culebrita que iba con una barítica A ella le decía que es cítrico y a ella que mata con lejos de sólito Sa, 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 moviendo el cuerpo y todo Sa, sa, moviendo el cuerpo y todo Sa, 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 moviendo el cuerpo y todo Sa, sa, moviendo el cuerpo y todo Sa, 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 un seche bonito A ver, a ver, a ver, vamos a ver ese besito, ese besito Andale, y nomás, de vueltito, de vueltita Y ahora de vueltito, pero sexy Juanito Brincando, 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 brincando Y nomás, y esto es la culebrítica Y esto es la fiesta en vivo, mi gente Chulada, chulada, sí, señores Ay, 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 ay Suavecito, suavecito Y la chica se mueve sexy Como culebrítica Y ahora más, que chinga baila esa pareja Que chinga baila mi raza Bonito, bonito, mi Sayana Saluditos al amigo de los camarones Sa, sa, sa Moviendo el cuartito Sa, sa Moviendo el cuartito Sa, sa Un sexy bonito Sa, sa, sa Moviendo el cuartito Sa, sa Moviendo el cuartito Sa, sa Un sexy bonito Y yo tengo una culebrítica Que iba con una balística Y yo tengo una culebrítica Que iba con una balística Ella le decía que sí tico y ella que mate con elojón estático Ella le decía que sí tico y ella que mate con elojón estático Sa, 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 moviendo el cuercito sa, sa, sa Moviendo el cuercito sa, 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 il trece bonito Sa, 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 moviendo el cuercito sa, sa, sa Moviendo el cuercito sa, sa, sa Il trece bonito Yo creo que yo Lindsay Brevo Listo Eso fue la cuna britita Pa' que lo baile, pa' que lo goce Pero con los ayala, mi gente Bonito, bonito, mi saca